Blackboard House presenta Amy Webb, Fer, compartió en el South by Southwest, que es una síntesis del reporte de tendencias que hace anualmente y que esta fue la primera vez que veo que Amy Webb está en un nivel de pensamiento, o sea, en ese nivel de pensamiento y observando los mismos fenómenos que tú y yo hemos analizado a lo largo de este podcast de este año. Y por ejemplo, nosotros hacemos el FBS cada cuatro años y todo lo que ocurrió en el FBS y de hecho de una manera muchísimo más rica, es mucho de lo que o es más, es la totalidad de lo que Amy Webb pudo fotografiar o platicarnos en esa hora en su conferencia. ¿Tú qué opinas de Amy Webb? Bueno, pues a mí la verdad me gusta su perspectiva, que siento que cada vez se vuelve más tecno optimista. Pero entiendo también que ella pues incluso se autodenomina a sí misma como una futurista tecnológica o tecnóloga, que ahí habría que ver bien la traducción, pero bueno, una futurista que se enfoca en los temas de tecnología, por lo tanto entiendo que su perspectiva esté mucho más cargada hacia el optimismo tecnológico, tratando de evaluar y visualizar las cosas que ella considera que la tecnología puede hacer o cumplir. Insisto, no comparto 100% su perspectiva, pero sí entiendo desde dónde lo mira y también evidentemente su reporte es uno de los que sí descargo entre el mar de reportes que salen cada año. Son muy poquitos honestamente los que realmente leo, aunque tengo acceso a todos los disponibles, en realidad son muy pocos los que sí me siento a leer, analizar y realmente tomar en cuenta y considerar como parte de mi casa de tendencias. Entonces coincido con ella en algunos temas y en otros creo que evidentemente los compromisos que ya ha ido adquiriendo los últimos años con ciertas marcas o ciertos grupos de interés, pues también lo obligan a ella a inclinarse más hacia toda la parte optimista y perdiendo de vista quizás a veces lo que hemos criticado muchas veces en este podcast. Voy a platicar las 7 ideas base de lo que Amy nos compartió. La primera es el concepto de Technology Supercycle, que lo define como un periodo explosivo de alta demanda que eleva los precios de las cosas y luego lo lleva a límites nunca antes alcanzados. Obvio lo ve interconectado con lo que está pasando con la tecnología y el comportamiento económico. Tú y yo, Fer, a lo largo de esta práctica que tenemos en Blackboard hemos hablado de estos dos grandes superciclos, uno que tiene que ver con el ciclo del hype y uno realmente con el ciclo de adopción. Lo que está viendo Amy Webb es que en este momento estamos viviendo en un superciclo de aceleración tecnológica y si te has dado cuenta, sí se han despegado los precios tecnológicos. Es decir, la democratización de lo más nuevo que está pasando en términos tecnológicos simplemente no existe. Se ha vuelto a un lugar donde termina casi comprándote una computadora asumiendo el costo también de lo que vale un auto. O sea, de repente empiezas a ver estos puntos donde empiezan a ser comparativos. ¿Qué hago? ¿Me compro una muy buena computadora o pago un auto? O muchos pagan el enganche de una casa. O sea, estamos llegando a un punto en donde se está separando dramáticamente el acceso a la tecnología y eso tiene que ver también evidentemente por el tema de lo que ocurrió con la distribución que hubo producto de COVID y todos estos problemas y esta ruptura en la cadena de suministro. Pero también en que tecnológicamente hablando se hace más costoso y la tecnología va avanzando más rápido que lo que la economía puede abrazar o democratizar. Dos, también puso en la mesa lo que me parece algo importante. Tenemos la peor tecnología que podríamos tener. Déjame me pongo ahí. Esa es una frase que puso en la mesa. Para ella, todo lo que estamos viendo hoy en la tecnología y recuerden cuatro o cinco episodios atrás cuando hablamos de los peligros que iba a pasar en 2024 a 2030 y uno de ellos era todo este tema de información, de esta información falsa generada por IA, etc. Para ella, todo lo que puede salir mal en términos tecnológicos o todo lo que podría ser mal la tecnología ya está pasando. Lo único que va a pasar de aquí en adelante es la dimensión o la forma en que se magnifica eso que está pasando mal. Por ejemplo, el tema de la desinformación de aquí en adelante solo va a ser para magnificarse, pero ya está. O sea, ya estamos viendo, ya no podemos predecir qué es lo que podría salir mal porque ya está pasando tanto lo bueno como lo malo. Ahora solo es la escala y a los sectores a los cuales golpea. Y eso a mí me puso como un cheque de realidad de tienes razón. Es decir, ahora tenemos todos estos artefactos y toda esta tecnología creada que puede ser utilizada de forma positiva o de la peor forma. Que es lo que ella pone en la mesa y es de oigan ya, o sea, no vamos a estar viendo cosas peores. Lo peor ya está pasando. Lo único que viene es la dimensión de esto. Creo que es un poco confuso este mensaje, no? Porque en realidad entonces al final del día no habla de la tecnología. O sea, para mí es ya tenemos la peor tecnología, más bien va o lo que yo me imagino con esa frase es que la tecnología va a mejorar. Entonces la que hoy tenemos es digamos como la más chafita o la peor de la que podríamos tener. No tanto del comportamiento. Siento que ahí no es tan claro el mensaje que ella trató de decir con esta frase. Lo tomó muy rápido. Sin embargo, yo sí lo por su optimismo que tiene después sobre cómo la tecnología sí puede ser bien utilizada. Me queda claro que es como de trató de poner foco ya no en el mal uso o el impacto sobre el tema de trabajos. Por ejemplo, lo que puede tener la IA, desplazamiento de trabajos. Eso ya está pasándonos, sino como que fue de a ver ya todo lo malo ya está aquí. Es como tú y yo, Fer, de repente cuando estamos platicando y es de qué hacemos. Seguimos hablando de lo malo que puede hacer la tecnología o volteamos a ver sobre lo que creativamente sí podemos hacer como humanos. Creo que ya el statement que puso fue, miren, ya está pasando todo lo malo, pero ahora vamos a ver todo lo bueno. El tercero habla del concepto de la convergencia tecnológica que está provocando cambios radicales y señala tres factores que están generando ese fenómeno de superciclo. La inteligencia artificial, los ecosistemas conectados de las cosas o todos los conectables y la biotecnología. O sea, para ella las tres cosas que están moviendo todo esto en términos tecnológicos es la IA, los ecosistemas conectados de las cosas o los conectables y la biotecnología. Cuatro, menciona que todo esto que estamos viviendo, todos estos tiempos que estamos viviendo van a cambiar definitivamente nuestra existencia como humanidad. No va a ser solo una transformación menor o un nuevo artefacto de nuestras vidas. Es nuestra existencia como humanidad. Pero los tomadores de decisiones, los CEO, los directores, los presidentes están atorados. Ella pone stuck debido al temor y el fomo, la incertidumbre y la duda. O sea, ella ve y lo puso tal cual. Yo hablo diariamente con todos los CEOs de la compañía con la que estoy relacionada y todos están atorados en ese temor, en ese fomo, en esa incertidumbre y en esa duda. Por lo tanto, está habiendo un momento donde por un lado está fluyendo a una velocidad brutal todo y estamos hablando de un cambio de existencia como humanidad. Pero las personas que están tomando las decisiones simplemente están congeladas, aterradas, sin saber qué hacer. Quinto, habló de que estamos convergiendo cuatro generaciones. Los baby boomers, la generación X, la generación millennial y la generación Z. Pero ella dice que no importa ya de qué generación estás, sino que hay una generación unificada entre todas ellas. La llama la Generation T. La T es la T de la transición. Y es mucho de lo que Fer, en esta naturaleza de hacer el reporte Black Trends, ponías en la mesa sobre este momento liminal donde estamos transicionando a otro estado donde todavía no llegamos a ese punto, sino que estamos en el pleno movimiento Asia. Ella no lo pone como ese movimiento, lo pone como una T de transición. Y eso, mucho de lo que hemos platicado en la BCI sobre qué va a pasar con estas cuatro generaciones convergiendo, por ejemplo, en el contexto del trabajo, va a ser todo un cambio cultural y justo estamos en esa transición. Sexto, cierra diciendo que la explosión de la biotech, que es tecnología más biología. Es porque la biología procesa mejor la información que la tecnología per se o lo que hemos basado en el silicio. Además de que el cerebro humano es eficiente energéticamente hablando, por lo que alucinó ella con la llegada de los organoids. ¿Te acuerdas cuando platicamos de los organoids en el FBS o previo en otros en otros podcast? Ella lo pone como uno de los puntos donde la biotech alcanza su máximo esplendor, esta emulación orgánica de la tecnología. Y no sé si es algo que pueda imaginar el colectivo en este momento, que pueda ver que la capacidad de un cerebro humano o de un cerebro orgánico puede ser más eficiente que cualquier chip o transistor que podríamos nosotros emular. Y ahora estamos llegando a ese punto medio en donde los chips van a ser órganos, porque la capacidad orgánica de procesamiento es súper más elevada y mucho más eficiente energéticamente. Creo que ese biotech, no solamente por el tema de CRISPR, sino que realmente estamos ya hablando de órganos sintéticos procesando datos. Ese escenario sí lo va a cambiar todo y para ella biotech es una fuerza que la está poniendo como un core de los que están haciendo toda esta transformación. Pues creo que si resumimos todo eso, como bien lo mencionas, son cosas que ya la gente que asistió a la FBS seguro no le suenan ajenas, pero quizás los que no están también comenzando a hablar sobre esto. O sea, yo lo que veo es que efectivamente la gente está estancada teniendo miedo. O sea, todas las últimas conversaciones que hemos tenido en diferentes industrias, con diferentes personas de diferentes rangos, todos están estancados en el tema de sí, pero cómo lo implemento ahora? Y es que no necesariamente necesitas implementar y ya primero arregla, no sé, tu tema de contratación de personal primero arregla. O establece dónde está el valor la gente se está escapando de sí, pero ahora cómo uso ya? A mí lo que me sorprende es que en todos los foros no, no, nosotros no hacemos esa pregunta porque nos parece un poco ociosa, pero si otros speakers o conferencistas le dicen a las personas a ver, levante la mano. Quien ya usa ya en sus procesos actuales, no? Y la gente, la mayoría levanta la mano, al menos en los foros en los que hemos estado. Otros evidentemente varía un poco y casi nadie la levanta, pero la mayoría en los foros en los que estamos. Sí, a mí me gustaría indagar. A mí me parece que esa no es la pregunta correcta, sino es cómo lo están usando. Y apenas ayer estaba viendo un reporte de cómo estamos usando la inteligencia artificial. Y me da mucha risa porque o sea, tú piensas, no, pues ya la gente está aquí hablando de mecánica cuántica con la inteligencia artificial. Y en realidad no. O sea, las preguntas y la forma en la que estamos usando y hablo de este reporte, no? Que habla de generalidades. Pues son son muy hasta me da un poco de ternura. Somos como niños de kinder con IA en las manos. O sea, no estamos haciendo o no estamos aún en esa fase de hacer preguntas profundas. No estamos. Todo es como muy este. Es más rápidamente, si me permites, yo voy a hablar de los top level cosas que estamos haciendo. Es técnica, asistencia técnica y resolución de problemas como cómo hago esto. O sea, cosas sencillas como casi de cómo prendo una computadora, no? O sea, digo, estoy obviando mucho. Algo que le podrías preguntar a Google, pero se está transportando a preguntarle a esa IA. Exacto. Asistencia técnica y resolución de problemas simples. El segundo lugar es creación y edición de contenido. De hecho, la primera es 23 por ciento. Esta es 22 por ciento. Apoyo personal y profesional. Como de cómo mando un mail, cómo redacto mejor mi correo, no? 17 por ciento. Aprendizaje y educación 15 por ciento, pero se reduce a cosas como muy prácticas. Cómo aprendo a hacer una campaña de marketing, no? Como cosas muy prácticas, no es como ármame un currículum que simule la estructura de un posgrado en tal cosa. No estamos ahí, sino más bien cosas como muy particulares. La quinta es creatividad y recreación, lo cual me llama la atención porque yo creí que la creatividad era lo primero, pero pues no, ya me topé con la realidad. Y la sexta es investigación, análisis y toma de decisiones con un 10 por ciento. Y de ahí para abajo, pues ya otras cosas que tienen que ver con este cosas un poquito más técnicas orientadas mucho a la programación. Entonces, cuando ves este tipo de estudios que hoy ya están saliendo porque se está acumulando suficiente información, pues te das cuenta que pues eso me da mucha risa. O sea, cuando esto lo traslado a las compañías, es como primero arregla tu customer experience, primero arregla tu producto, tu producto, primero arregla la relación con tus empleados y luego ya piensas cómo metes la I ahí. Creo que estamos de nuevo de nueva cuenta y aplaudiendo o empujando lo que dice Amy Web, como que sí llevándonos por el fomo de lo tengo que hacer, lo tengo que implementar, aunque no entienda ni para qué sirve. Incluso, aunque lo estoy utilizando, sigo sin explotar el máximo de la herramienta. ¿Cómo pasa con nuestro teléfono móvil? Podrías hacer una película, pero no la haces. Tomas una foto de tu comida y está bien. Solo es cómo usamos las herramientas. En estas dos semanas hemos estado muy en contacto con equipos relacionados a ventas y estrategia comercial. Y el foco de la IA no es entender la capacidad humana para adquirir nuevas habilidades o potenciar cosas que ya venían haciendo bien. El foco de la IA sigue siendo el más básico desde que una herramienta llega a nuestras manos. ¿Cómo vendo más? Es tal cual. Y es como de, mira, no necesariamente porque llega a la herramienta significa que vendas más. Como dices, Fer, está muchísimo más la pregunta a qué está pasando o cómo esta herramienta ayuda a resolver si tu producto, servicio o postura de compañía en términos también del proceso lo puedes mejorar desde la fundación y luego las herramientas las conectas para potenciar esa postura, ese proceso. Sin embargo, piensan que es algo como, no sé, Fer, como que pienso que todos estamos... Sí, como una píldora mágica de... Sí, en el Mago de Osas. Como el Mesías de, o sea, no es Jesucristo, es la IA la que nos va a salvar. Y lo más cabrón es que solo se mide a través del impacto en ventas o algo profitable que es inmediato y no necesariamente estamos ahí. O sea, es un poco desesperante, honestamente, todos los días levantarme y estar leyendo o viendo solicitudes de preguntas similares que son preguntas que ahora mismo ni siquiera en la madurez deberían estar haciéndose. Pero la urgencia es eso, es ayúdame a hacer más de lo mismo con esta súper herramienta. That's it, ¿no? Y eso es un nivel armario de entendimiento del potencial de la IA. Sin embargo, estamos ahí y algo que sí en paralelo y conectado con lo de Amy Webb, sí en paralelo está ocurriendo, es que la tecnología no está esperando a nadie. O sea, la tecnología está en su propio juego desarrollando cosas. Ya vimos la conferencia del CEO de NVIDIA, en donde lanza no solamente una nueva propuesta, una nueva generación de procesadores, sino además dice tajantemente que la humanidad va a experimentar en esta década ya la superinteligencia, la singularidad que tanto estábamos hablando, que NVIDIA lo ve clarísimo y va a ocurrir dentro de NVIDIA. O sea, él ya está poniendo ese plazo de cinco años, o sea, cinco años a partir de ahora es 2029 donde esto va a ocurrir. Y lo dice ya como un nivel de proyecto, como decirte, va a existir el año 2030. O sea, ya está hablando de una certidumbre donde la humanidad ni siquiera nos hemos preguntado qué tipo de humanos vamos a ser cuando eso ocurra, cómo va a ser la transición de esa humanidad. Pero ya está la herramienta. O sea, estamos dejando un hueco enorme, un abismo, un hoyo negro que está... Es que ese es el punto. La brecha que hay entre el avance tecnológico, que como tú dices, está en su propio juego, porque hay grupos de interés a los que esto les llena el bolsillo. Y es que me da mucha risa, John. Deberías ver, luego te paso el reporte que estaba analizando, pero o sea, que le piden a chat GPT, ¿cuál es la fórmula en Excel para hacer esto? Y es como, entiendo, o sea, pero me concierne un poco que deberíamos estar explorando en esa potencialidad que tiene la herramienta, pero seguimos como tú, me encantó la frase que dijiste, seguimos respondiendo y resolviendo los mismos problemas, solo que ahora con una súper herramienta. Y Google nos lo había dicho, o sea, desde la llegada de Google como buscador, y también lo hemos hablado en este podcast, la hipótesis de todos los tecnólogos, incluido yo, es que la herramienta, una herramienta tan potente, iba a potenciar a la humanidad. Pero ni siquiera en el buscador de Google, y ellos con datos estadísticos lo tienen, lo que pasó con la llegada del buscador de Google en la humanidad, es que la humanidad no hizo mejores preguntas. De hecho, hizo peores preguntas a lo largo del tiempo. Entonces ahora con la llegada de la IA, ya me imagino cómo va a bajar ese índice de conciencia sobre los temas, ¿no? Es algo que vamos para allá. En términos humanos, evidentemente, quien lo logre entender y usar de manera eficiente, wow, se va a convertir, literal, aquí es donde se dividen los humanos de los superhumanos. O sea, estas personas que la verdad tú y yo ya hemos sido parte de esa generación de superhumanos, al utilizar bien las herramientas que la cultura digital trajo, bien utilizamos los buscadores, bien utilizamos las plataformas, bien utilizamos la información. O sea, nos hizo esto. Tú y yo somos humanos que hablamos de innovación y creatividad porque venimos de la maduración correcta del uso de plataformas. Es decir, la promesa de la humanidad, de lo que pudo haber sido masivamente, está reflejada en ti y en mí, pero somos el 1%. Entonces ahora cuando llegue esta superherramienta, ahora tú y yo la pregunta es, sí, no quiero usarla solo por usarla. Quiero entenderla para seguir potenciando mi humanidad y conciencia. Sin embargo, ahora en el status quo no está la pregunta. O sea, no es esa la pregunta. La pregunta es, desesperadamente enséñame la fórmula para usarla para vender más. Esa es como wow. O sea, si es simplicidad, por supuesto, es una eficiencia en una actividad, pero el humano se queda en esa única actividad y no explora las otras 200.000 que lo potenciarían. Y esa única actividad se vería muchísimo más rica explorando el resto. Entonces lo deja Amy Webb en el final, en el último tema, en el quinto, donde dice que habla del poder que están acumulando los dueños de tecnología. Y sí, es un concern que tú y yo hemos estado hablando. De hecho, tú expusiste en el FBS el concepto de Tess Creel, que habla justo de la filosofía que está ocurriendo ahora mismo dentro de todos estos dueños tecnológicos. Y sí, estamos. Yo hace como un par de años te dije, Fer, la clase tecnológica, así como en la Segunda Guerra Mundial de repente veíamos la filosofía detrás de los nazis. Ojo, lo que voy a decir es muy fuerte. Así como terminamos padeciendo la filosofía nazi y el impacto negativo que eso hizo a la humanidad, en esa misma postura de impacto, la filosofía tecnológica va a tener la misma trascendencia. Es decir, todos estos creadores de tecnología que a veces nacen de un ideal de ¡Ay, queremos mejorar la humanidad! Pero lo único que sucede es que la humanidad empeora con eso. Ahora ellos tienen todo el poder, los recursos económicos y sí están acumulando demasiada fuerza como para hacerle tanto mal al mundo, aunque quizá su punto de partida era hacerlo bien. Y no solamente la IA. O sea, vemos, por ejemplo, lo que acaba de pasar con TikTok, que también me da un poco de risa, que nosotros hace dos años hablábamos, bueno, un año y medio, hablábamos sobre cómo TikTok era un arma geopolítica y se iba a convertir en eso, en un conflicto geopolítico. Y hoy tenemos dos años después de eso, que evidentemente se convirtió en un conflicto geopolítico, en donde aunque el dueño de TikTok asegura que no tiene ningún tipo de alianza con el gobierno chino, pues ya no creo yo nada de eso, ¿no? Porque puede que sí lo tenga. Y aunque no lo tuviera, me da mucha risa que Estados Unidos, o sea, como que su idiosincrasia es, solo nosotros podemos espiar a nuestras personas, ¿no? Exacto. Pero bueno, ahí está. O sea, eso es lo que está pasando. Esta es la situación. Y solo aclarar eso de TikTok, los que no supieron nada de lo que dijimos hace dos años. Está en la BCI, por si la quieren ver. Y ojo, o sea, claro que sí está aliado con el gobierno chino. El gobierno chino tiene el control de la tecnología, de todo. Si no, pregúntele lo que pasó a Baidu o cualquier compañía tecnológica que es china. Entonces, si no te había caído el 20, que las redes sociales es un nuevo escenario donde se puede entender, espiar, pero lo más importante, influir en la forma de pensar de las personas. También advertimos que en este año 2024, ese papel que iba a tener la tecnología de influencia global en las elecciones globales, la mitad del planeta está en elecciones, pues también iba a ser un golpe durísimo. Y si no logramos poner las reglas básicas del juego de social media, nunca íbamos a poner las reglas básicas de IA. Y ahora todos los metaversos que hay encima. Entonces, a eso iba ese punto donde Amy Webb decía, oigan, cuidado con esto, porque estos dueños de tecnología están acumulando demasiado poder y en este instante no hay un contrapeso y yo no veo de dónde vaya a venir, a menos de que se lo obliguemos y sea violento contra estos dueños y esta forma de pensar de la tecnología. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de las 10 compañías más innovadoras de América Latina de acuerdo a Fast Company en media. Hablamos de Finch de Apple TV Plus, Scavenger's Rain y el problema de los tres cuerpos de Netflix. Y para nuestros suscriptores de Patreon, hablaremos de la caja de Suiki, una técnica creativa para la solución de problemas. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. John, pasando a mejores noticias, porque ya también vamos a hacer un mejor balance de lo positivo y negativo, pues hace unos días Fast Company publicó su listado de empresas más innovadoras, pero yo me quiero concentrar en esta ocasión en las empresas más innovadoras de América Latina. Me encanta que cada vez cobramos más fuerza a tal grado que ahora ya hay un apartado específico donde hablan de las empresas latinoamericanas. Y a pesar de todo lo que creemos sobre el tema del COVID y todo este que ya pasó y que parece que ya se fue, la salud sigue siendo una prioridad absoluta, dada la escasez que hoy hay en los sistemas sanitarios. Y eso me llamó mucho la atención. En México estamos atravesando una situación bastante compleja con el tema sanitario, medicamentos, distribución, atención médica, etcétera. El sistema completo de salud está roto. Sí, totalmente. Y una de las empresas que está en el listado es una empresa que se llama Alice, que es una empresa brasileña. Ojo, Brasil. Ok, entiendo que es por el tamaño, quizás, pero Brasil está exportando un montón de empresas, emprendimientos que la están reventando. También hay otras empresas también preocupadas por el tema de salud, que es, por ejemplo, Chile, que se llama Examedi, que ha introducido servicios digitales, presenciales, híbridos, a una fracción del precio de lo que pudieran encontrar. Farmacias similares, en el caso de México, y lo platicábamos hace unos días con Daniel, que vino de Colombia. Sí, de la Andy, que estuvimos platicando, y que justo cuando íbamos en las distintas calles, tanto de Ciudad de México como de Querétaro, él despertó un interés genuino en explicar, oye, ¿por qué está pasando? Y veo esto por todos lados. Y justamente te das cuenta que estas farmacias similares, donde este icónico Dr. Simi, que se ha convertido en parte de la cultura nacional. Y la cultura pop también. También. Si tú no eres parte de México, si estás en México y vienes a dar un concierto, por ejemplo, si la audiencia te regala un Dr. Simi, equivale como al Oscar de Vox Populi. Exacto. Es porque la gente te ama. Entonces, y la razón por la cual lo lograron es porque se dieron cuenta de que estaba roto todo el sistema de salud, y lo que hicieron es privatizarlo, pero democratizar el acceso a los servicios de salud con precios muchísimo más asequibles. Y con eso quería iniciar, o sea, comenzando que cuando tú ves un listado de compañías más innovadoras, pues te imaginas mucha tecnología y cosas. Y en este sentido está relacionado, pero al final del día, la tecnología es solamente un mediador entre el usuario que está requiriendo este sistema de salud, que está demandando un mejor servicio, y el acceso, como tú decías, John, democratizado a esos servicios de salud. Entonces, ahí hay tres que observar. Alice, que está, bueno, no solo está en Brasil, ahorita ya está comenzando a buscar romper las barreras de su país y irse a otros lados, pero está Alice, que, bueno, acá en particular está abordando las altas tasas de natalidad por cesárea, que, pues, como ustedes saben, hoy en día nacen más bebés a través de la cesárea, y entonces está focalizándose en eso, en la atención de tanto la madre como el bebé que acaba de nacer. Examedi, que incluye servicios digitales, como ya lo dije, y farmacias similares, que quien está en México, pues ya está relacionado con qué se trata, ¿no? Algo interesante es que la empresa, hablando de farmacias similares, ha triplicado su demanda, y por supuesto eso lo ha obligado a ampliar sus esfuerzos para emplear y atender a personas con discapacidad, que esa es otra de los rubros que ahora farmacias similares se está intentando atender. Ahora, ahora sí, veamos si quieren al listado, voy a decir los primeros cinco, porque la verdad no nos da tiempo de analizar todo, voy a dejar el enlace en la descripción de, tanto en las redes sociales como la descripción del episodio, pero pues es inminente que el primer lugar es Nubank. Fantástico, que además, ojo también, como tú lo mencionaste, un proyecto que si bien está creado por mentes latinoamericanas, se gesta en Brasil. Sí, exacto, entonces también por eso decía, es interesante lo que está pasando en Brasil, y como ustedes saben, pues Nubank desde hace años está innovando un montón en la parte fintech, en la parte de la democratización y el acceso a la bancarización. En México, por ejemplo, fue muy atractivo, que obviamente esto ya se va a acabar porque no dependía 100% de Nubank por las tasas de interés, etcétera, pero Nubank te ofrecía un 15% de rendimiento, que era uno de los más altos. Si no sabías, bueno, al 15 de abril esto se va a acabar, pero quienes aprovechamos, ¿no? Invertir y tener dinero a la vista de manera tan asequible, tan sencilla, pues fue la verdad bastante innovador. Era algo que un banco jamás había logrado tener y además no de la manera tan simple y sencilla como ellos lo hicieron a través de las llamadas cajitas de ahorro. Sí, me encanta con todo el concepto de Nubank y también analizando un poco de lo que hicieron en los últimos meses, Fer, como ellos son un banco digital, ¿no? Las sucursales es un concepto que ellos no tienen o sucursales físicas, pero empezaron a crear un concepto de cafetería sucursal. Si bien no es una caja donde llegas tú y te atienden como un banco tradicional, si es una cafetería que ya muchos años atrás con los dos clientes de banco, yo estoy hablando de seis o siete años, ya les decíamos ojo con esto, ¿no? El banco ya no puede lucir como el banco, tiene que lucir como una cafetería. Llevábamos varios productos que estaban ocurriendo en la CaixaBank en Madrid, si no me equivoco, que estaba jugando con esos conceptos hace seis años. Pues ahora Nubank abrió su primera cafetería. Entonces tú llegas y hay gente de Nubank adentro y te echas un cafecito para platicar de tus proyectos personales y financieros y ver qué productos o qué recomendaciones te puede dar Nubank. O sea, estos conceptos de que el banco ya no luce como el banco me fascinan. Y yo a nivel personal, en los últimos dos años tengo una relación amor-amor por Nubank. O sea, tengo sus dos tarjetas, tenemos dinero ahí, estamos muy atentos de lo que está pasando. Nos duele cuando les pasa algo de regulación que los obliga, ¿no? Porque también es como el resto de bancos no los, no los miraban como un competidor, pero ya que es serio, desde que además tuvieron inversiones globales importantes también. Pues la verdad es que ya se metió en un jugador y es el número uno en esta, en este listado. El segundo es Alicia, de la que hablaba y es una compañía que está focalizada en que las personas puedan dar a luz de una mejor manera y garantizar embarazos saludables. Entonces, pues es, me parece, o sea, no solamente necesarísimo, sino que me parece increíble que, la salud sea una de las prioridades en este listado y que no solo nos vayamos a la parte tecnológica. En tercer lugar, está una empresa que se llama Único, que lo que quiere es ponerle el rostro a las transacciones digitales con tarjetas de crédito para impulsar las ventas y eliminar el fraude. Porque sí, evidentemente, a la vez que ya hay más personas con acceso a la bancarización, por supuesto que son nuevos posibles víctimas de otras fraudes o otro tipo de fraudes y lo que está intentando hacer esta compañía es justo pues que haya mucho más seguridad, más trazabilidad para evitar que alguien cometa un fraude o ser que tú seas víctima de eso. El cuarto aquí me llamó mucho la atención a mí también porque es Oxxo, pero sí entendí al final por qué. Exacto, porque además es algo que hemos advertido desde hace seis años. Te acuerdas en las sesiones de innovación con compañía que teníamos cuando el caso de que Amazon llegó al mercado mexicano y que se dio cuenta que los mexicanos no del todo estábamos confiando en pagar online, pero que sí confiábamos en ir a pagarlo en Oxxo y que vía ese conocimiento Oxxo desarrolló su propio producto financiero que ahora conocemos como Spin. O sea, todo ese aprendizaje de inclusión financiera terminaron potenciando el crecimiento de Oxxo. Aunque no me gusta de dónde viene la compañía, no? Sí puedo decir que es un lugar que asombra a cualquier latinoamericano que llega a meterse en un Oxxo porque es una tienda, un banco, pagas servicios, transfieres dinero, aunque no seas de cuentas de banco, sino haces todos estos giros de lana y depósitos. Puedes ser realidad. Es una mes multi. Es como está llena de servicios que en una tienda de conveniencia no existían antes y ahora están ahí. Y además hay tacos de canasta, no? Hay tacos, cervezas, café, este cosas para calentar. De hecho, hay un área que es un mini restaurante donde te sientes, hay tres o cuatro lugares porque ellos ponen también a su disposición un microondas para calentar la comida y te sientes a comer. O sea, es una locura lo que lograron desarrollar con esta tienda de conveniencia mexicana. Y la razón por la que está en el listado es porque pues ha llevado pues como tú bien decías, John, la comodidad digital a la tienda de conveniencia y todos los servicios y el desarrollo que han tenido la alianza que al inicio hicieron con Citibank Amex, pero luego esa tarjeta se eliminó y ahora lanzaron su propio producto financiero. Como bien mencionabas, John, se llama Spin. pues creo que ha pues impulsado. O sea, la verdad es que si es innovador de cara a lo que una tienda de conveniencia es hoy en día, no? Y la cantidad de servicios y los pagos sin contacto que han implementado las nuevas tiendas con las que han experimentado, que son sin caj, bueno, no sin caja, sino sin cajero. Sí, este entonces pues creo que ahí van con este tema y además pues sus ingresos han crecido de manera brutal. O sea, crecieron a 12 mil millones de dólares durante los primeros 10 meses de 2023, lo cual era un incremento interanual del 16 por ciento. Y como ya sabemos, pues Oxxo representa la mayor cantidad de ingresos para la matriz Pemsa, es decir, el 36 por ciento. Lo que lo convierte pues en la división más grande de la empresa que también, como sabemos, opera a Coca-Cola y que además se representa a Coca-Cola como un ojo de Mordor para observar toda la inteligencia de negocios de sus competidores, porque deben de saber que en ese lugar, en ese Oxxo no solamente se venden productos de la familia Coca-Cola, sino también dejan entrar a resto de los productos competencia para poder observar el desplazamiento. Desplazamiento entender cosas que luego también ellos reaccionan. No solamente es un negocio per se, sino que además es una máquina de datos en tiempo real de qué está pasando con la preferencia en ese punto de venta. Ahora vamos al último del que voy a hablar, que también me sorprendió verles aquí, que es el quinto lugar, Aerolíneas Latam. Este es una aerolínea para quien no ha viajado de México hacia otros países de Sudamérica, por ejemplo, es una aerolínea que justo conecta esos viajes, conecta América Latina con centros americanos, y pues está aquí en el listado por una simple razón que no me encantó, pero bueno, es lo que es y hay que reportarlo tal cual. Y es que están utilizando herramientas de inteligencia artificial para todo el tema de Customer Experience, también para el tema de mejorar los vuelos y las conexiones y hacer como acortar los tiempos de espera y hacer mucho más eficiente todo el traslado. Entonces es lo que está pasando. ¿Y por qué digo que no me late tanto? Es porque espero, y siempre hay este temor, que no salgan como otras compañías han salido a decir, ay bueno, pues como ya esto lo está haciendo la IA, voy a correr a todas estas personas. Ese es mi único temor. Pero bueno, hasta ahorita lo están implementado de tal manera que amplifica la experiencia tanto para los usuarios de la aerolínea, como para la atención que reciben en todo el proceso que un usuario atraviesa para poder comprar un vuelo y viajar. Además en ese CXFER, además de mejorar sí las interfaces, recuerdo que nos tocó viajar mucho a Colombia y estar muy en el Suramérica durante todo el año pasado y nos tocó varios viajes en la TAM. En la TAM se sentía esta simplicidad y como que la atención final era bastante buena. Y de repente comparando, lo conoce con una Bianca, era como de te trataban como un bulto, ¿no? O sea, como algo que ya tenías que tirar ahí, vámonos. Y en la TAM todo era muy simple con, había una humanidad interesante en el proceso que lo hacía de más fácil y todo a tiempo. Jamás de todos los vuelos que tomamos utilizando la TAM hubo un desfase de nada. Y eso fue a mí también como que me llamó mucho la atención. Y creo que además hicieron un esfuerzo muy fuerte en justo abrir estas puertas de América Latina a Estados Unidos. Se asociaron con Delta Airlines e hicieron el primer acuerdo de participación de ganancias entre aerolíneas estadounidenses y latinoamericanas. Entonces también fueron muy interesantes en ser compartidos en ese mercado, en ese mercado, en ese share market de viajes. Y ahora ofrecen muchos puntos destino que no estaban ahí, que ahora desde América Latina es fácil conectar sin estar pasando por hubs de conexión anteriores. Muchos viajaban a Ciudad de México para ir a Estados Unidos. Ahora puedes hacer un vuelo sin problema desde América Latina hasta algún destino a Estados Unidos. Y eso fue buenísimo para ellos. Y eso también nos habla fuera de la innovación que esta compañía pueda tener. También nos habla de la demanda y de la movilidad que cada vez está siendo más demandada. El desplazamiento de personas de Latinoamérica hacia otros lugares, pues también está empujando o demandando mejores servicios en la industria aeroespacial en general y en la industria de la movilidad intercontinental. Entonces eso también creo que es interesante. Y además de las rutas que tú ya mencionaste, también están poniendo sus ojos en otro tipo de cosas. Por ejemplo, en integrar los servicios en el sentido de que si tú estás viajando, cómo puedan eficientar tu proceso del check-in, de todo esto que es como la logística que nadie quiere hacer, pero que tienes que hacer para poder viajar. También están apostando por ver cómo se mejora eso, cómo son más competitivos en ese aspecto de automatizar ciertas partes del proceso para que sean mucho más sencillos. Y pues hasta acá los vamos a dejar porque como les decía son un montón. Después viene farmacias similares, otra empresa que está en Chile de atención médica que se llama Examedi. También está Laborit, que es otra empresa de Brasil. Está Solfacil, que es otra empresa de Brasil. Y está AVI, que es una empresa de bienes inmuebles para facilitar y simplificar el proceso de compra y venta de una casa. Entonces ahí tenemos el top 10, pero ustedes échenle un ojo, les vamos a dejar el listado de las compañías más innovadoras de Latinoamérica para este 2024. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo. Series, videos, podcast, música, películas, documentales. Media. Creative Talks Podcast. Fer ya tenía muchas ediciones que no hablábamos de que estábamos viendo, viendo en medios, ya sabes, plataformas, películas. y creo que se almacenaron algunas bastante interesantes que tienen un eje Fer en común. Todas tienen un elemento de robot que nos robó el corazón. Es verdad, no lo había pensado de esa manera, pero tienes toda la razón. Vamos a iniciar con la primera. Es una película que se llama Finch. Está disponible en Apple TV. Sé que muchas personas no apuestan por Apple TV, pero de todas las plataformas que tenemos Fer creo que Apple TV es la que mejor rendimiento nos ha entregado en las historias de ciencia ficción y en la calidad tipo HBO. O sea, cuando te hablan de HBO y sus series históricas, te das cuenta que hay como una exigencia entre narrativa, técnica y la manera en como lo entregan. Creo que Apple TV ya logró como encapsular un estilo de narrar un tipo de foco en los contenidos. Y hay contenido de ciencia ficción maravilloso. Finch iba a ser una película Fer que se iba a estrenar en octubre del 2020. Como todos recuerdan, ese momento del 2020 estábamos en el ácido del COVID y luego se fueron moviendo los estrenos en cine y nunca ocurrió. O sea, nunca llegó a las salas de cine, pero fue adquirida por Apple TV y dijo, dánmela, yo la compro, yo la voy a estrenar en Apple TV y lograron estrenar esta película que se llama Finch, que en muchas sensaciones que me da esta película me hizo recordar Soy Leyenda. Mucho del argumento de que está el científico en medio de un holocausto que ya ocurrió y está tratando de encontrar la cura y luego encontrar la humanidad que queda. Se siente mucho así y también extrapolaciones. A mí la serie de extrapolaciones que no recuerdo qué plataforma es. También es Apple TV. Es Apple TV. Fuck, todo está pasando en Apple TV. Y había una parte que me movió el corazón, que era cuando tú vas manejando en tu auto y ciertos momentos del día se ajusta la temperatura contra la humedad. Exacto. Y esa combinación de no solamente los grados centígrados, sino la humedad que hay en esa área en específico, hace que la temperatura incremente, como los datos que tuvimos ahora de Brasil, de arriba de 60 grados. Sensación térmica. Arriba de 60 grados. O sea, esa sensación térmica a veces se refiere a ese bulbo. Ocurre y eso no es sostenible para la vida. Inclusive si te atacas y tú vas caminando o vas manejando y tienes o entras en un área donde hay esa temperatura, mueres. Entonces eso es en extrapolaciones. Lo ves aquí en Finch también, pero ya de una manera muchísimo más agresiva. Ya la violencia planetaria ya está en un nivel... Más que violencia planetaria, la violencia climática. La violencia climática ya está en un nivel de no vida, o sea, de asesinar a los humanos. Todo eso ocurre ahí, pero Fer, la relación sin contar nada, sin contar nada de lo que va a ocurrir dentro de la película para los que vayan a verla, la relación o lo fácil que te encariñas con el robot que está ahí es brutal. Sí, creo que algo que sí es importante decir que el plot de la historia habla sobre la desaparición de la capa de ozono. O sea, esa es la razón por la violencia climática y todo, porque desapareció la capa de ozono. No hay una explicación realmente y no la necesitas. O sea, es como ya ese es el escenario y eso es lo que es y eso es lo que hay. Y a partir de ahí se desarrolla la historia con solo tres personajes, en donde me llama mucho la atención que dos de ellos no son humanos. Exacto. Entonces, que es muy de Tom Hanks, ¿no? Cuando las películas y ves que pone su manita en la bolsa. En el náufrago, en el Void. Ajá, exacto. Sí, sí, como que va por esa línea, pero creo que es muy interesante como en las narrativas de los últimos años, estamos usando un tercero para explicarnos a nosotros mismos qué significa ser humano, ¿no? Estamos usando un objeto, estamos usando un robot, estamos usando a un tercero que no es humano para explicarnos nuestra humanidad. Y eso me llama la atención. Y quisiera exigirle a la humanidad que no encontramos en él. Es correcto. Que eso es el shock más duro de cuando estas tres cosas que vamos a platicar de ustedes, ese es el hilo. Creo que estamos en un momento de la humanidad. La humanidad está, como bien lo menciona Amy Webb, en la T de transición, o en la liminalidad que propuso Fer, en esta transición moviéndonos a otro escenario, en donde nos da miedo, nos da miedo explorar la respuesta, porque muchas de esas respuestas no nos van a agradar. O sea, lo que hoy somos como la humanidad, pero ahora lo que necesitamos convertirnos como humanidad antes de que ocurra lo que le está pasando a Finch, que es el protagonista de esta historia, que es un científico que está sobreviviendo un holocausto climático, etcétera, y que te deja ver justo esa exploración, porque además le queda muy poco tiempo de vida. Pero el elemento más brutal, como les decía, el elemento del robot, el robot se llama Jeff, y hubo una escena particular, esa sí la voy a contar, en donde, si bien, o sea, imaginas un robot, pero no se imagina un robot de alta tecnología, hecho de manera estilizada, es un robot con basura, o sea, es un Wall-E que Finch crea con tecnología, que la humanidad ha botado, y que es basura, y que él va reconectando porque es científico, hasta que logra crear a Jeff, Jeff fue creado con un solo objetivo, su objetivo es cuidar a Goodyear, Goodyear es el perrito, es el perrito, pero como ya se va a morir Finch, ya no puede cuidar al perrito, entonces crea a este Jeff, para darle esa única mandatoria, tu mandatoria es cuidar a este cabrón, pero cuando lo da a luz, o sea, cuando conecta por primera vez a Jeff, me dio mucho esta impresión de Chapman, también, ¿te acuerdas de Chapman, en la película donde aparece este dúo de música, y ok, ese es un niño, o sea, es un bebé naciendo, y que tiene esta infancia robótica, donde está aprendiendo datos, y pregunta cosas de por qué esto, y por qué aquello, esa infancia robótica, que te hace sentir, que le está pasando a Jeff, pero justo en esa infancia, viene una de las frases más duras de la película, que es, ¡Madura! ¿no? Porque le urge a este humano, porque sabe que va a morir, le urge que Jeff aprenda lo más rápido posible, y que madure, porque no haga esas preguntas, sino que las entienda de facto, porque es un maldito robot, y no tenía que preguntar, solo ejecutar, ¿no? y eso te rompe el corazón, porque tú, o sea, lo que hace esta película, es que sientes al robot tan humano, tan infantil, tan en la curva de aprendizaje, que tú mismo te sientes él, y de repente tienes este grito desesperado de, ¡Porque así es inmadura! Esa frase, es la que nos rompe realmente, es la que rompe la infancia, la que te hace entrar, en el giro de la realidad, de lo que estás viviendo, y cada uno de nosotros, tuvo ese momento Jeff, en nuestras vidas, hubo alguien que nos gritó así, la vida misma, o un evento que te ocurrió en la vida, que te dice, ¡Madura! ¿no? Aunque tú eras un niño, o aunque no estabas lo suficientemente preparado, pero fue cuando dijiste, ok, asumo, aunque me duele asumirlo, aunque no lo entiendo, y ese, lo ves en el filme, y ese instante para mí fue, me rompió el corazón, porque querías abrazar a Jeff, y decirle, está bien que no lo entiendas, ¿no? ¿Sabes? ¡Wow! Me hizo sentir, de todo lo que ocurre en la película, ese diálogo, ese momento desesperado, fue ¡wow! para mí. Creo que es una película, que a través, insisto, de un tercero, que en este caso es un robot, experimenta la humanidad, ¿y qué significa? Porque además, recordemos, y eso me gusta siempre traerlo a la mesa, que la palabra robot, originalmente, pues viene de esta connotación de esclavo, de esclavitud, para eso estaban creados los robots, después con el tiempo se le fue cambiando la connotación, pero originalmente eso es lo que quiere decir robot, ¿no? Entonces, como que pasar de el esclavo, a la antropomorfización, y al intento de entender la humanidad, y de explicarse a sí mismo, por qué funcionamos de cierta manera, pues hace que ya no es un robot, o sea, ya no es un esclavo, se está convirtiendo en algo más, ¿no? No puedo decir que en un humano 100%, porque para eso habría que ver una película de 80 mil horas, pero sí que ya no es el robot que ejecuta el trabajo forzado, sino alguien que realmente está interesado en aprender, y convertirse en algo más. Yo diría que no es una película que va a pasar a la historia como una de las mejores de ciencia ficción, no es, no es revolucionaria, pero sí plantea en el momento en el que estamos ahora atravesando como humanidad, una pregunta muy humana sobre quiénes somos, y en qué nos podemos convertir, y reflejarnos en ese tercero, aprovechar este viaje con Jeff, para tomar conclusiones de tu vida personal, sí conmueve, sí es introspectiva, pero también tiene algunos gags fascinantes que de la nada dábamos unas risas bestiales, fue un momento mega agradable, fue como, tiene estos momentos de lucidez donde jajaja, te reías como niño, y de repente volteaba a ver a Fer y estaba pasándole lo mismo, fue muy divertida, la escribieron de una manera tan deliciosa, que sí aborda temas complejos, te muestra temas muy crudos que están pasando en pantalla, y dices, ay, está pasando esto, pero luego lo matiza con esto que la comedia logra hacer, ahora, vámonos a una que sí es una obra de arte, sí va a marcar la historia, no solo de la animación, sino de la ciencia ficción, y que tú, Fer, la trajiste, se llama Scavengers Rain, o Planeta de Recolectores, como lo pusieron en español, que es un anime de ciencia ficción, que en verdad, se los juro, es una brutalidad, desde ese 2016, cuando por primera vez mostró Joe Benet y Charles Houtener, presentaron este cortometraje exploratorio animado, llamado Scavengers, duraba ocho minutos, y te dejaba ver un poco un planeta, con una animación, que te daba mucho al estudio Ghibli, pero combinado con una filosofía coreana, en un planeta de posibilidades, donde la física que conocemos en este planeta Tierra, no es aplicable, pero al mismo tiempo veías animales biotecnológicos, nacidos en contextos planetarios distintos, que te rompían la cabeza, o sea, era como, wow, esto es otro universo, esto es algo que yo no doy por default, en una historia de ciencia ficción, a veces cuando hablas de robots o así, como que das por default cosas que ya ocurren, y ya está muy marcado el territorio, de que es un robot y como luce, y que pasa, acá estás viendo animales, que por ejemplo, a mí el animal más brutal, Fer, que me quedé asombrado, y me rompió la cabeza, es un animal que replica, o trata de replicar tu biología, y así como una semilla es gestada, así, agarra un animal, lo analiza biológicamente, pum, lo replica, ese tipo de cosas, lo ves dentro de Scavenger's Reign, en una historia, Fer, que es, es de sobrevivencia, es una historia de unos náufragos, que estaban en el espacio, y tienen que en sus cápsulas, rápido salir, luego te enteras, en la historia que fue lo que ocurrió, llegan a ese planeta, que sí es un planeta habitable, pero es un planeta habitable, inexplorado, y lleno de cosas, que no tienen sentido, para los humanos y terrícolas, y que tienes que aprender a vivir, y coexistir en este salvajismo, pero también la belleza de un nuevo mundo, y adentro de ese lugar, Fer, en una de las historias que se crean, o que se están contando, hay un robot, uno más, por eso te dice que había una, una línea discursiva, que nos había seducido de los robots, en donde hay una escena específica, que no te voy a contar qué es, que terminas destrozado, desmembrado de tu corazón, y tu cuerpo, y todos tus elementos, que te, termina doliéndote, lo que le pasa al robot. Yo solo voy a agregar que, es de mis historias favoritas, de ciencia ficción animada, porque se sale de todo, lo que las historias, las historias de ciencia ficción, nos han querido implementar, en termas de narrativa, o sea, no va a aparecerse, el típico robot, no van a aparecerse, los típicos conflictos, a los que se enfrenta alguien, en cualquier historia, de ciencia ficción, sino que, como que se extralimita, va más allá, de lo que cualquiera, podríamos imaginar, cuando nos dicen, película, o, o en este caso, serie, de ciencia ficción, o sea, trata de explorar, cosas que están fuera del mundo, porque pues, la historia ocurre fuera, ocurre en otro planeta, entonces, te llevan a ese planeta, con otros postulados, de cómo funciona la biología, la química, la fisiología, de la fauna y la flora, que está en ese lugar, y que al final del día, sí, lo que hace que te conectes, con la historia, pues son las emociones humanas, pero, creo que, se volaron, o sea, a nivel de imaginación, se volaron, como todas las criaturas, que hay ahí, que si bien, podrías decir, ah, eso sería como un pato, y un pájaro, y un tal, claro, porque es la forma, en la que nosotros, le damos sentido a eso, pero creo que sí, hicieron un gran ejercicio, de tratar de, realmente crear, un nuevo mundo, un nuevo planeta. un tratado de biología, aplicado a una historia, de ciencia ficción, animada, o sea, como tú dices, cada ser vivo, cada ser vivo, por, aislado, o sea, ni siquiera en la historia, cada ser vivo, tú le das pausa, y lo analizas, a cada ser vivo, y es una brutalidad, o sea, y como ese ser vivo, está conectado, a todo el ecosistema, del planeta, porque, si tú pones atención, y haces a un lado, la historia, es como me vale la madre, la historia, solo voy a beber, los seres vivos, que están ahí, cada ser vivo, cumple un ciclo, dentro de todos los ciclos, que te está contando la historia, o sea, hay unos que polinizan, hay otros que son, los depredadores naturales, otros que, ¿sabes? están haciendo cosas, dentro de ese mundo, y otros que generan, cosas fantásticas, a mí, cada cuadro de este lugar, me rompió la cabeza, y el robot, que les estoy platicando, se llama Levi, o Levi, como quieran decirle, la historia de Asi, y Levi, es brutal, es lo más cercano, ojo, como saben, en este podcast, yo estoy obsesionado, de volver a encontrar, ese momento, Sima Blue, esa sensación, de ver animación, y ciencia ficción, así, esto está muy cercano, en eso que le pasa a Levi, a un Sima Blue, pero no llega a ese nivel todavía, estuvo cerca, todo lo demás, todas las historias, que se cuentan en su conjunto, superan por mucho a Sima Blue, o sea, esta es una obra de arte, separada, no, no tiene paralelismos, evidentemente, pero está en ese mismo rango, de importancia. Feri, finalmente, porque acabamos de ir a León, Guanajuato, y a la Ciudad de México, y estando en Ciudad de México, teníamos un gap, de dos horas y media, para utilizar, y decidimos, siempre apostarlo al cine, y nos fuimos a, a una de las salas de arte, que están muy cercanas, al Ángel de la Independencia, y estaba la de, Robot Dreams, que en español, le pusieron, mi amigo Robot, que la verdad, si, nos moríamos, por ver, ya hay que llegar, a las salas de cine, Fer, yo no voy a decir nada, ¿qué pasó contigo, cuando viste esto? Yo ya tenía sospechas, de que, esto me iba a mover las fibras, pero, como que dije, bueno, ya voy a entrar, sin expectativas, y, de nueva cuenta, insisto, con este comentario, me llama mucho la atención, como en este momento, las narrativas, están explorando la humanidad, a través, no de los humanos, sino de un tercero, que en este caso, de nueva cuenta, es un robot, y de nueva cuenta, es un perro, ¿no? o sea, un robot y un perro, son quienes hacen esta historia, el perro, se llama así, perro, y, me encanta, que sea una película muda, nunca hay un solo diálogo, todo es, la narrativa visual, hablando por sí misma, y expresándose sin necesidad, de usar palabras, y eso también, me parece maravilloso, que en esta época, en donde tenemos toda la tecnología, y mucha IA, y todo, aún, este tipo de historias, tengan el potencial, y el poder, de, conmovernos, sin necesidad, de usar una sola palabra, eso me parece una locura, justo ayer estábamos, ayer a la noche, o antiel, ya no sé, ni qué día estamos viviendo, pero, fuimos a un bar, aquí en Querétaro, y justo estábamos platicando, de la importancia del clown, y, y cómo estas artes escénicas, y de reacción, y, y de comicidad, pueden transmitir tanto, sin decir una sola palabra, y mucho de esto, es lo que ocurre, en esta, en esta película, sin diálogos, como tú mencionas, pero si hay algo que ocurre, o sea, por ejemplo, la música es tremendamente importante, a lo largo de todo, de todo el filme, es más, hay una en particular, ay, ay, esa, no mames, es tremendamente importante, y no puede ser, o sea, yo, de repente, cuando te dices, pues es una canción, de Erwin on Fire, ¿no? Pero, pero lo importante que es, en estos debrayes, que va soñando el robot, wow, me acabo de acordar, de la escena final, que no voy a narrar, no voy a narrarla, para nada, pero, wow, o sea, yo al final, creo que, lo que me llevo, es, es mucho de las decisiones, que estás tomando en la vida, con conciencia, o sea, a veces tú y yo, de hecho, siempre tú y yo, como humanos, solo estamos viendo, nuestro interés, y ya, ¿no? Nuestro máximo placer personal, se acabó el juego, si es lo mejor para mí, fuck el mundo, ¿no? y fuck los de alrededor, y de repente, por ejemplo, en relaciones humanas, solo por tener a una persona al lado de ti como pareja, terminas jodiéndote a seis o siete personas alrededor, que no tienes conciencia, que al hacer ese acto de arrebato, estás causándole ese dolor a todos, ¿no? y de repente, esto te pone, ¿qué significa el amor? ¿qué significa la amistad? ¿qué significa para alguien que no es humano? En este caso, el robot, esos parámetros, que además, tuvo que aprenderlos, ¿y qué significa para el humano? Esos parámetros, donde al parecer, tampoco a él no tiene claro nada, y de repente, en el filme, en este viaje de relación, logras ver claro dónde está el amor, dónde está la amistad, y de repente, con esos niveles de claridad, en parámetros, puedes tomar decisiones en tu vida, es genial, si es algo que tienes que ir a pagar tu boleto al cine, aunque es algo que en 2D, puedes ver claramente en tu sillón, en la sala, y va a tener un impacto interesante, si este es el cine, que si necesitas apoyar, ¿sabes? Es el cine, que necesita un ticket de ti, porque gracias a esto, estos creadores, y gente que apostó su vida, por narrar esta historia, de esta manera, si necesitas ser apoyada, con ese ticket, y no otros proyectos, que están destinados, y diseñados solo para generar dinero, estas son las historias, que si comparten algo en el fondo, creo que es un momento, creo que lo decíamos muy claro Fer, estamos viviendo el momento de oro, de los contenidos humanos, y en la animación le está pasando igual, y creo que me parece fantástico, que esto llegue, me siento feliz de haber visto esta película, es muy linda, es muy linda, ahora tampoco quiero poner muchas expectativas, yo creo que también tiene que ver, por el proceso, en el cual John y yo estamos ahora mismo, que también eso influye muchísimo, en cómo ves las películas, o lo que recuperas de las películas, pero sí que es una película muy interesante, que además me recordó a otra, que acabamos de ver, sobre las relaciones, que es una película coreana, si no me olvido, de estos chicos y chicas, que están juntos, y de repente llega, como un amigo del pasado, y parece como que ella va a dejar todo por él, y me recordó mucho esa historia, como historias, que no se cuentan de las relaciones, que no tienen que ver con este amor romántico, donde todos somos felices por siempre, sino de la madurez del amor, y que además son películas, que no están, o no necesitan, una espectacularidad, en su producción, o sea no necesitan, explosiones y efectos por todos lados, para ser atractivas, son historias contemplativas, todo el tiempo estás contemplando, en tu cabeza, entre una frecuencia artística, donde observas, ya no ves, o sea ya no estás diciendo, dame mi dopamina, no, estás contemplando, y entendiendo la historia, a partir de los gestos, los sonidos, el contexto, los colores, la música, y la animación en 2D, o sea, es simple, o sea, no es complejidad, es simple, la complejidad, es el tema que trata, bueno, yo además, además tengo que decir que, en esta vez, nos tomamos un, ¿cómo se llama? Ice, Icey, color rojo, estamos también dopados, con azúcar, y eso hizo que el efecto, de la película, tuviera muchísimo más impacto, nosotros, pero, sí, sí, sí la amé, o sea, sí es una película favorita, favorita por mí, en mi vida, o sea, quiero ya comprarla, en un formato, de DVD, o algo así, para que cuando haya un blackout, de internet, ¿tú la guardes? yo pueda ver esas películas, que necesitan ser rescatadas, me encanta, sí, es muy linda, véanla, estás escuchando, Creative Talks Podcast, con Fernanda Rocha, y John Black, Fer, y finalmente, en esta sección, y eso es algo que tenemos que platicar, el día de ayer, fue jueves, no sacamos este podcast, en jueves, y la razón, es porque llegamos, tremendamente molidos, machacados, de haber estado horas, en la carretera, justo en estos viajes, de Querétaro, México, México, Querétaro, Querétaro, León, León, Querétaro, en dos días, y hacer lo que tuvimos que hacer ahí, así que cuando llegamos el jueves, no pudimos levantarnos de la cama, pero queríamos ver, el problema de los tres cuerpos, que ahora está en Netflix, y cuando le puse play, al inicio, lo primero que me dijo Fer, es te lo dije, porque Fer ya venía platicando, de la ciencia ficción, que podría ser desplegada, a través de este personaje, y si se ocurrió Fer. Bueno, para quienes no estén familiarizados, y no tengan idea de qué estamos hablando, Liu Zixin, es un escritor de ciencia ficción, de origen chino, que ha sido ganador, de un montón de galardones, por ejemplo, el premio Galaxy, y un premio que se llama Xing Yun, que es considerado, uno de los mejores premios, para un escritor de ciencia ficción, de ese origen, y pues me encanta, porque, pues él, de alguna manera u otra, y no lo digo yo, sino especialistas, en ciencia ficción, él ha creado, un nuevo tema clásico, en la ciencia ficción china, y todos sus escritos, están enfocados, principalmente, en el rol de China, en un mundo futuro, y eso me parece, como ustedes ya saben, todo lo que tenga que ver con, decolonización de narrativas, y futuros alternativos, a mí me parece genial, o sea, creo que necesitamos, conocer las visiones, y cosmovisiones, de otras partes del mundo, y por eso, la ciencia ficción, que escribe Liu Zixin, me parece genial, me parece revolucionaria, porque nos muestra, desde otra perspectiva, pues, qué pasa con China, y cuál es su rol, en esos futuros, porque todo está, muy anglosajón, y muy estadounidense, pero nunca, vemos la perspectiva de China, entonces, eso es lo que él, hace muy bien, y a partir de esta trilogía, que estas son seguramente, buenas noticias para muchos, porque si les gusta esta serie, pues, va a haber más, porque hay una, toda una trilogía, que es conocida, justo como la trilogía, de los tres cuerpos, que no voy a decir más, porque es una parte muy técnica, de qué es la, esta cosa, de los tres cuerpos, pero al final del día, plantea, un problema, en el que si, un, sistema planetario, tuviera tres, soles, o estrellas, sería muy difícil, descifrar, cuál sería, el movimiento, y cuál sería, la interrelación, entre esos tres cuerpos, sobre todo, porque el planeta, contrario a nuestro planeta tierra, que sólo tiene un sol, y prácticamente, toda la fuerza de atracción, y de la gravedad, que ejerce el sol, sobre los otros planetas, es algo que es constante, en este sistema, estos tres soles, van ejerciendo, dependiendo del movimiento, una influencia distinta, lo cual provoca, que ese planeta, sea azotado, de manera impredecible, luego lo descubrirás, en la serie, porque, ciertos males, como que de repente, la gravedad, sea lo suficientemente alta, como para que todo lo que está, en el planeta, se vaya al espacio, o como de repente, tengas un sol, que calienta todo, a grado de ebullición, y de fuego, entonces, los habitantes, de ese planeta, tienen que descifrar, qué significa, sobrevivir, en ese contexto, y bueno, este es un problema real, o sea, en cuanto a, la física se refiere, si existe el problema, de los tres cuerpos, y es algo que se ha estudiado, y se ha intentado, darle un, una resolución, porque, pues existe este problema, como tal, pero sin meternos tanto, en la parte como, de la ciencia, y de la atracción, gravitacional, y todo eso, de lo que va a la serie, es de este planteamiento, en donde efectivamente, hubo una civilización, que atravesó, este problema, de los tres cuerpos, y a partir de eso, se desatan, una serie de cosas, que no voy a contar, porque pues qué chiste, si no, ya les estaría haciendo spoiler, pero se desatan, una serie de acontecimientos, que terminan por afectar, a los habitantes de este planeta, llamado planeta tierra, ahora bien, como advertencia, porque yo he leído, algunas críticas, ya ahora que lo vi, porque no me gusta leer, las críticas antes, sino ya después, es que pues la gente, que si, ha sido como muy fan, del escritor, pues está enojada, porque una parte, de la historia, en la serie, se lleva a cabo, en Reino Unido, cuando originalmente, pues en los libros, no ocurre así, todo ocurre en China, si entiendo el enojo, o sea, yo también diría, wey, porque no respetan, es como lo que pasa, con Godzilla, que ya lo hemos hablado, acá también, pero bueno, fuera de eso, a mí como un espectador, que no he leído, la trilogía, he leído otros libros, pero no esta trilogía, en particular, me parece un buen intento, si siento que, sobre todo ya, hacia el final, y no sé si a ti, te pasó yo, que hay como algunos personajes, que van perdiendo fuerza, pero como, o sea, no de manera natural, sino como que, ya no supieron, qué más, hacer con ese personaje, y como que, fue desvaneciéndose, muy raro, pero más allá de eso, el planteamiento, de las cosas, que podrían ocurrir, de, qué pasaría, y así, y un poco, explorando la paradoja, de Fermi, no de, por qué no ha habido, contacto con otra vida, inteligente, etcétera, pues qué pasaría, si al final sí, y no es lo que esperamos, no, pues creo que también, está interesante, de explorar, a mí hay, algunas cosas, que no me terminan, de hacer sentido, espero que en las siguientes, ediciones, o series que haya, o temporadas, pero me quedo, con un buen sabor de boca, me gusta, que, que al final del día, ya, esta hipótesis, de que existe, tecnología, que no somos, ni siquiera capaces, de imaginar, pero aún con todo, en contra, como humanidad, nos unimos, y decimos, algo tenemos que hacer, y además, lo que más me gustó, es que este acontecimiento, hace que la gente, por fin, empiece a planear, a futuro, a tal grado, de pensar, en 400 años adelante, si eso, eso me encanta, creo que, no quiero decir nada, de la serie, para no echar, si yo tampoco, por eso traté, de ser muy cuidados, lo que si, es que si es una serie, que si vas a disfrutar, si estás escuchando este podcast, y ves, te gusta la ciencia ficción, si, esto va a ser, el, si, un antes y después, de las historias, de las historias, de ciencia ficción, llevadas a plataformas, en formato serio, o sea, si, si va a marcar, un hito, la razón, no porque va a marcar un hito, es porque, si, la forma como escribe, y narra este chino Liu, es compleja, inclusive, abstracta, inclusive, esta forma, oriental, de entender al mundo, nosotros, occidentales, es difícil, hacer un match cultural, porque necesitamos atravesar, por toda la ideología, que hay detrás, sin embargo, el cómo lo lograron, es que Alexander Hu, que es el productor, de True Blood, y de The Terror, junto con David Benoit, y D.B. Waze, que son los showrunners, detrás de Juego de Tronos, son los que hicieron, esta adaptación, occidentalizada, de la forma de pensar oriental, y lo lograron, o sea, yo creo que, logra justamente, tiene aciertos, de convertirlo abstracto, de la historia, hacia un relato entendible, a mí me volvió loco, la parte del videojuego, porque la parte del videojuego, es una parte, que vas a disfrutar, y entender mucho, de lo que está pasando, en el presente, y sobre todo Fer, si te lleva, a ese mundo futuro, como tú lo mencionas, a ese pensar, como humanidad, que haríamos, y que realmente, si están haciendo, ante un eventual, acontecimiento, de lo que te vas a enterar, que ocurre dentro de la serie, y dices, si claro, aquí no estamos, ni romantizando, ni idealizando, si no estamos poniendo, en forma, lo que si haríamos, como humanidad, a tal grado, que vas a ver, actores, como no sé, la organización, de las naciones unidas, metidas en la, en esto, si es una serie, que me encantó, la vimos de corrido, fueron ocho, ocho capítulos, casi de una hora, que estuvimos viendo, de inicio a fin, no hubo un instante, donde yo me sintiera, aburrido, ni nada, y si hay, a lo largo de, de la serie, hay dos o tres momentos, icónicos, de tensión, de ciencia ficción, que dices, wow, con lo que estoy viendo, en pantalla, si, va a ser de largo aliento, es decir, lo que va a pasar, con esta serie, es que vamos a estar viendo, para mí, es como, ya encontraron, sus Stranger Things, una vez más, los de Netflix, pero ahora, en ciencia ficción, porque los de Apple Plus, se estaban moviendo, muy rápido, con una calidad, de ficción brutal, ahora Netflix, tiene su apuesta, así que, si, no te la pierdas, este problema, de los tres cuerpos, me parece una serie, que debe estar, en tu calendario, de contenidos, a ver, estás conectado, a Creative Talks Podcast, con Fernanda Rocha, y John Black, John, y hasta aquí, llegamos el día de hoy, porque, se nos fue rapidísimo, el tiempo, y la verdad, es que, había muchos temas, que abarcar, casi lo logramos, casi abarcamos todos, se quedan pendientes, por ahí, algunas cosas, que seguro, exploraremos, en siguientes episodios, y antes de despedirnos, quería invitarles, porque, estoy lanzando, un reto, de siete días, de creatividad, porque, mucha gente es como, es que, quiero entrar, a la parte anual, pero es que siento, que no voy a poder, bueno ya, este es un reto, de siete días, en los que, vas a reconectar, y potenciar tu creatividad, a través de diferentes retos, cada día, dura solo siete días, para más información, voy a dejar un enlace aquí, pero también, en mis redes sociales, personales, lo voy a publicar, esto es parte de, pues todas, mi intención, que estoy teniendo, para poder empujar, y potencializar, la creatividad, en las personas, así que, si te metes, a la página, que voy a dejar aquí, en el enlace, ahí vas a encontrar, toda la información, son siete días, tiene un costo, de 499 pesos, mexicanos, y también, acepta, otras monedas, y otro tipo de cambio, por si estás en otro lugar, lo puedes seguir, y van a hacer, una serie de retos, audibles, escritos, materiales, acompañamiento, acceso a un grupo, acceso también, a algunos descuentos, por si quieres, seguir preparándote, entonces, ahí lo voy a dejar, se llama, siete días, potenciando tu creatividad, así como es, así como se escucha, y de eso, se va a tratar el reto, ya está, y oye, qué pasa con los que ya, están haciendo, todos los días, durante un año, que no les agarre el FOMO, sí, bueno, si seguro, hay quien lo va a querer hacer, pues adelante, bienvenido, pero esto es más bien, no para las personas, que ya están haciendo, el reto anual, porque ya ellos, están como en otro ritmo, es más un maratón, y esto es como un sprint, ya, pues ya está, lo que viene, va a ser brutal, porque vamos a dejar, los micrófonos, en México, nos vamos a mover, ya a Barcelona, vamos a estar, tres meses allá, donde inclusive, va a haber un FBS, por allá en Europa, así que va a estar increíble, ya les contaremos, de qué va, y recuerden que también, vamos a estar, en el evento de OFF, así que les vamos a dar, un poco de la cobertura, de lo que está ocurriendo, en OFF 2024, en Barcelona, así que vienen cosas, de contenido brutal, para este podcast, gracias por estar acá, y si tienes oportunidad, de ser parte, de la comunidad de Patreon, pues ya, te la estás perdiendo, están ocurriendo cosas brutales, como que esta edición, vamos a estar platicando, de una técnica creativa Fer, así es, esta vez, vamos a hablar, de la caja de Suiki, no sé si antes, habías escuchado hablar de esto, pero es una técnica creativa, brutal, que puede aplicar, para un montón de cosas, de investigación, de desarrollo de ideas, de implementación, etcétera, o sea, aplica para diferentes fases, del proceso creativo, y eso es lo que vamos a compartir hoy, con todos nuestros, suscriptores en Patreon, pues ya está, yo fui John Black, y yo Fernanda Rocha, y nos vemos en el futuro, escuchaste, Creative Talks Podcast, con Fernanda Rocha, y John Black, un podcast, de Black Creative Intelligence, presentado por, BlackBot, Black School, y Black Bull, nos vemos en el futuro, BlackBot House, presentó, BlackBot House, Gracias por ver el video